Roy Gómez Holguín, candidato a presidente municipal de Tepic por la Alianza por el Bien de Nayarit, integrada por los partidos PRI-PB Nueva Alianza, dio a conocer en conferencia de prensa justamente a las faldas del principal pulmón de Tepic sobre los trabajos de reforestación que se ejecutan como candidato y los que habrá de emprender como gobierno municipal en el Cerro de San Juan de esta ciudad capital. De entrada, como gobierno municipal para estas tareas de reforestación, dijo Gómez Holguín, se estarán invirtiendo 5 millones de pesos. Una reforestación permanente. La plantación de los árboles en épocas de lluvia es para poder aprovechar precisamente eso, las lluvias. Pero el éxito de estas plantaciones y de estas reforestaciones va en la medida que nosotros le estemos dando mantenimiento a los árboles. Por eso la inversión que vamos a tener para la adecuación de los caminos aquí en el Cerro de San Juan, será principalmente para que tengan la facilidad de estar visitando a sus árboles que estaremos nosotros plantando en los próximos días, con un programa intenso, pero sobre todo permanente de reforestación. Dentro de este proyecto de reforestación, se tiene contemplado el rescate de los accesos e ingreso, lo mismo que luminares del Cerro de San Juan, según la explicación del candidato PRIista. Vamos a rehabilitar los caminos hasta el segundo descanso, es decir, los empedrados serán reforzados para que podamos tener fácil acceso hasta el segundo descanso. Y hay una parte del segundo descanso al tercer descanso, es una parte que está, una de las partes más inclinadas del Cerro de San Juan. Importante que pongamos algunos escalones, preservando el ambiente ecológico, obviamente, de nuestro cerro. Vamos a levantar este pavimento que existe, pavimento asfáltico, y pondremos empedrado, ahogado, que vaya con el entorno ecológico de nuestro cerro. Vamos a alumbrar para que aquellos que llegan desde muy temprano, porque hay algunos que llegamos a las seis de la mañana, pero hay otros que llegan a las cinco y hasta las cuatro de la mañana. Desde las cuatro de la mañana ya hay circulación de tepicenses aquí en el Cerro de San Juan. Pero además estaremos adecuando algunos espacios con alumbrado, con alumbrado para que tengan la tranquilidad nuestros amigos y amigas que visitan el Cerro de San Juan muy temprano, o que vienen en la tarde y se les oscurece en la parte de arriba, no tengan problemas y que estén con la tranquilidad de que sus carros estarán alumbrados. Pero además también estaremos adecuando una caseta de policía para que tengan un cuidado permanente en los horarios que más tránsito de peatones existe aquí. En otra parte de su intervención, Roy Gómez Solguín, el llamado candidato de las propuestas, hizo ver que una vez que tome protesta como nuevo alcalde de Tepic, hará equipo con las instancias correspondientes, tendientes a la conservación del Cerro de San Juan, para evitar sobre todo los incendios. Podemos hacer como gobierno muchos esfuerzos, pero si los ciudadanos no nos ayudan, pues no tendremos los resultados esperados. Un programa de concientización para poder evitar los incendios. No se trata de estar preparados para apagar los incendios, lo importante es que los evitemos y depende de nosotros los ciudadanos que evitemos los incendios.